Canal Puebla punto com ¡Para ti mi escorpión! Oye, mi escorpión, tan lindo, tan vicioso Mira, habías estado un poquito cansado Mucho trabajo, muchas emociones Pero luego sientes que no pasa nada Y que nada pasa por ahí, oye Ya, como que a veces Dices, ya que pasa un Thornton o algo Porque lo que tú quieres, no se te da A veces, ¿eh? No siempre Al que tú quieres, no te quiere El que tú no quieres, sí te quiere Entonces, bueno, ¿nosotros qué queremos? O sea, ¿qué onda con tus quereres? No te hagas, ¿ah? Pero a usted no se preocupe Todo cae por su propio peso Porque la vida es así Así que, o tú o yo ¿Por qué la vida es así? Ay, no, 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 pues no sabemos por qué la vida es así Pero a nosotros nos encanta la guerra Nos encanta estar guerreando, ¿verdad? Pero eso sí, que no nos controlen Que no nos digan hasta lo que tenemos que hacer Pues de qué se trata ¿Estás de acuerdo? ¡Mi escorpión! Entonces, esta semana vas a estar demasiado Un poquito así como rebeldón Porque ya habéis estado como muy tranquilo Como que no decías nada Usted o lo da todo, 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 todo O lo quita todo, 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 todo Pero para que lo quite Es porque ya le hicieron una y otra Y otra y otra Y ya le llenaron el buche de piedritas De plano Pero esta semana no va a ser De estar haciendo que de las piedritas ni nada Sino de disfrutar Acuérdate de lograr Acuérdate de esas metas Que tanto quieres y que tanto necesitas Porque habéis estado cansadón Ya quise de vacacioncitas Un viajecito corto Aunque sea, pues, aquí a Aquí a traslomitas, ¿no? A echar ahí algo Porque de plano Que usted sí te tiene que estar moviendo Saliendo, abrazando un árbol Aunque sea Aunque sea en el camellón de su casa O váyase a la azotea Y échese ahí unos bañitos de sol Aunque siempre tiene gente que lo invita A salir y a triunfar Y a lograr las cosas Porque usted cuando se pone las pilas Siempre consigue lo que quiere En todos los sentidos Cuidado con los estudios Porque puede haber ahí un desbalanceo Cuidado con el trabajo Porque vienen cosas buenas Pero cuidado de tomar oportunidades O sea, que le propongan algo Y que usted así a lo burro Usted ya decida cambiarse Tienes que analizarlo mucho Y muy bien, mi querido Scorpion Porque puede que le digan de un trabajo Se sale y entonces se va otro Y se sale Y ninguno de los dos Ahí puede que haya alguna turbulencia Y en cuestiones de los estudios Lo veo estudiando muy contento Lo veo preparándose Porque a usted le encanta ¿Verdad? Se va a estar documentando más De las cosas que le encantan Que son el esoterismo El sexo Y toda la pasión de la humanidad Está envuelta en sus manos Se siente usted un gurú Va a sacar la esfera Va a tener esa gente Que quiere con mucho amor ¿Qué puede más? La miel o la gel Para ti En esta semana Como muy velozo Como muy cariñoso Como muy sexoso Así es que agarren A esos escorpiones Siempre Dando tu mejor cara Tu amor Y tu lujuria Para ti ¡Sí! ¡Date todo el power! ¡Me quedo escorpión!